Saludos, oyentes de Guía para no ser un zombi. En esta parte del programa nos adentraremos en un tema de gran importancia, los desastres industriales y tecnológicos. Estén preparados para explorar los fallos en infraestructuras críticas, como plantas de energía o sistemas de transporte, que pueden tener consecuencias graves. Comencemos. Riesgos en infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas, como las plantas de energía, las redes de suministro de agua y los sistemas de transporte, son vitales para el funcionamiento de la sociedad moderna. Sin embargo, están expuestas a diversos riesgos que pueden provocar desastres. Fallos técnicos. Los fallos en la tecnología y el equipo pueden desencadenar accidentes graves, como explosiones en plantas químicas o colapsos de puentes. Errores humanos. La negligencia, el error humano y la falta de capacitación pueden contribuir a desastres industriales, como derrames de petróleo o fugas tóxicas. Ataques cibernéticos. La creciente dependencia de la tecnología digital ha aumentado la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas a los ataques cibernéticos, que pueden interrumpir los servicios esenciales y causar caos. Consecuencias graves. Los desastres industriales y tecnológicos pueden tener consecuencias graves para la salud humana, el medio ambiente y la economía. Impacto ambiental. Los derrames de sustancias químicas y los vertidos de desechos industriales pueden contaminar el agua, el suelo y el aire, afectando la salud de los ecosistemas y las comunidades locales. Daños económicos. Los desastres industriales pueden causar pérdidas económicas significativas debido a la destrucción de propiedades, la interrupción de la producción y los costos de limpieza y recuperación. Riesgos para la salud. La exposición a sustancias tóxicas y contaminantes puede provocar enfermedades graves, como cáncer, problemas respiratorios y trastornos neurológicos. Prevención y mitigación. Para prevenir y mitigar los desastres industriales y tecnológicos, es fundamental. Mantenimiento preventivo. Realizar inspecciones regulares y mantenimiento preventivo en infraestructuras críticas para detectar y corregir problemas antes de que ocurran accidentes. Capacitación y educación. Proporcionar capacitación adecuada a los trabajadores y concienciar al público sobre los riesgos asociados con las actividades industriales y tecnológicas. Seguridad cibernética. Reforzar la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas para protegerlas de los ataques y garantizar su funcionamiento continuo. Perspectivas futuras. En un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado, es crucial estar preparados para enfrentar los desafíos asociados con las infraestructuras críticas. La prevención, la preparación y la respuesta efectiva son fundamentales para minimizar los riesgos y proteger a las comunidades de los desastres industriales y tecnológicos. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los riesgos en las infraestructuras críticas. En nuestro próximo episodio continuaremos examinando los peligros que nos acechan en la modernidad. No se lo pierdan. Hasta la próxima.